Las vacas viven en un mundo donde el suelo es comida Y no cualquier comida, su comida favorita, hierba O sea, eso es bastante la polla O sea, imaginaos vivir en un mundo donde el suelo es comida Imaginaos Madrid con el suelo de pizza O sea, eso sería la hostia Vas andando, coño, peperoni Coño, cuatro quesos O sea, yo firmaría vivir menos en un mundo donde el suelo es mi comida favorita, joder